¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 de julio al domingo 26 de julio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues como sabes empiezo con las cartas de Doreen Virchia de la Virgen María que son estas de acá y pregunto cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana, me guío por mi intuición y escojo la carta que yo siento que es la carta adecuada y hago lo mismo con mis cartas. Como sabes es una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Espero que se encuentren bien. Es a veces un poquito difícil tener los ánimos levantados, pero hay que intentar mantenernos positivos y te aconsejo que pongas música alegre, que medites, que hagas algo positivo por ti para cambiar tu estado anímico ya que el sistema inmunológico está muy conectado a las emociones. Este, de las cartas de la sanación con ángeles, también de Doreen Virchia que son estas de acá tomo una carta y es el mensaje adicional. Muy bien, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente Integridad Integridad No quiero enfocar ahora la cámara, ya Así se ve la foto y dice, la carta Dice, I trust my ability to know what is true for me Yo confío en mi habilidad para saber que es verdadero para mí Integridad para mí tiene que ver con honestidad Tiene que ver con cumplir tu palabra Cuando dice la gente voy a estar ahí a las 5, pues a las 5 ahí estás De que hay una confianza también De que se va a cumplir lo que se está diciendo Que hay una relación entre la palabra y el hecho Eso es ser íntegro Integridad también es incluir al resto De la gente o de los seres Entonces, igual puede ser que sea el universo que hay dentro de ti Y tú dentro del universo Vamos a ver cómo se desenvuelve Pero para mí cuando veo la carta a priori Significa honestidad Verdad Y que realmente el pensamiento y la acción concuerdan Muy bien, vamos a empezar para el día lunes y martes La carta dice manifestación Es el arcángel Uriel y dice Arcángel Uriel La manifestación es la respuesta al pensamiento positivo del decreto Entonces, bueno, al parecer el día lunes y martes Por fin vamos a cosechar La manifestación de nuestros decretos positivos Que se van a manifestar Para el miércoles y el jueves La carta dice paz Miren que seguido sale la carta de la paz Que nos piden que mantengamos la paz Arcángel Rafael En mi mundo reina la paz constantemente Dejo de asustarme Vivo una vida tranquila Mantengo la paz en mi mente Yo soy paz Entonces, bueno, para mantenernos en paz Y esto lo logras, como decía, a través de la meditación Es centrarse en uno mismo Reencontrarse a uno mismo Es lo que a mí más me facilita Y si te cuesta trabajo O crees que te cuesta trabajo Porque en realidad no cuesta trabajo la meditación Pero crees que no es algo para ti Entonces puede ser a través de la música Yoga, que bueno, al fin y al cabo es Meditación en movimiento Pero hay, no sé Hay tareas también diarias Que no sé, laver los trases o barrer Donde es como muy automatizado Eso es un tipo de meditación Para mí, por ejemplo, la pintura También me lleva a ese lugar De paz y de tranquilidad De serenidad Entonces, bueno, Rafael nos pide mantener la paz Sobre todo la mental Porque con tantos Bombardeos de noticias negativas Pues obviamente Llega un punto en el que ya Culmina todo esto Y nos afecta Entonces, pues no Pero el viernes, sábado y domingo La carta dice Liberación Y es el Arcángel Israel Y dice Arcángel Israel Ayúdame a liberarme de dudas Miedos Ira, culpas Dolores Y limitaciones No necesito Del permiso Ni de la aprobación De nadie Yo soy libre Así se ve la carta Y bueno Liberación puede ser de muchas cosas ¿No? Como dice aquí De toda la energía negativa Como la describe Miedo, ira, enojo, etc Este Pero también puede ser La liberación De Críticas De Este No sé De comentarios De Hábitos De pensamientos De otras personas Este De actitudes De otras personas Entonces Realmente Liberarnos Y decir ¿Sabes qué? Yo hago lo que yo quiero A mí me gusta Lo que estoy haciendo Y no Y no importa Este Que Haya Esta opinión De por medio Este Es más importante Ser quien soy ¿No? Entonces Bueno Yo creo que Por ahí va Y Como decía Muy al principio Tiene que ver con Liberarnos De la negatividad ¿No? Que eso está Desde un principio El ser Totalmente Íntegros ¿No? Muy bien Muchas felicidades Y bendiciones A quienes cumplen Años O celebran algo La carta dice Bendiciones Miren Que belleza Ya como que Nos hacía falta Un poquito De Positividad También dentro De las cartas Entonces Bueno Este Mientras Nos mantengamos Íntegros Seamos coherentes Entre palabra Y hecho Entonces Se van a manifestar Y hemos actuado En bien En positivo Hemos No sé Quieres llegar A cierta meta Estas metas Se van a manifestar En esta semana El día lunes O martes Esto también Puede ser Que nos genere Mucha paz interna Que llegamos A cierto Peldaño Que queríamos llegar ¿No? Y También liberarnos De Cosas tal vez Del pasado No sé Veamos A qué se refiere Esta con Liberación Como decía Puede ser también Energía negativa De pensamiento ¿No? Y al fin y al cabo Este Todavía nos están Diciendo Que recibimos Bendiciones Recibimos Sorpresas Agradables Tesoros Escondidos ¿No? Entonces Este Por eso es importante Cuando decretamos Decretemos En positivo Cuando lo lleguemos a hacer De mantener Nuestra energía Positiva ¿No? Tanto para nosotros Siempre empezamos Por nosotros mismos Hacia los demás Entonces Recuerda Siempre Influye Lo que estamos haciendo Hay veces Que pensamos Que no Pero sí Influye Lo puedes ver Sobre todo En redes sociales Este A mí me ha pasado Que de repente Pues alguien Me da las gracias Porque vio el video Por X situación Y dices Mira qué chistoso Esta persona Que quería suicidarse No lo llegó a hacer Porque Vio el video Y le dio ánimos Y cambió de opinión Etcétera ¿No? Este Hay diferentes Cosas Que hacemos Este Que siempre Llegan a influir Y no sólo A segundos O terceros Sino Cuartos Quintos Y sextos Niveles ¿No? Este A veces te enteras Años atrás Que hayan pasado Que dices Mira Este Parece que yo fui Una influencia En tu vida Yo ni siquiera Sabía De tu existencia ¿No? Entonces Este Así llega a pasar Y yo lo noto Con pintores Que sigo Este Que admiro Muchísimo Y pues son Una gran influencia Para mí Y yo creo Que muchos Lo saben Este Pero Tal vez Ni siquiera Saben Qué tan importante Es para mí Este El Tener A estos artistas Y seguir Sus obras Y pues Es lo mismo Que pasa con No sé Un adolescente ¿No? Que sigue a una cantante Y la admira Y le encanta la música Y el vestuario Y la actitud Y bueno No sé Cuántas cosas Admira Del artista Pero Este Esos son los ejemplos A seguir Y todos Somos Aunque seamos Gente desconocida Y anónima Pero todos Influimos Y no creas Que nada más Influye la gente Que es Conocida Y que está En el escenario ¿No? Político Económico Artístico El que fuera Sino todos Influenciamos Toda energía Se transforma ¿No? Como dicen En la física Y esa energía Repercute Por eso es importante Que la energía Sea positiva Y se mantenga Positiva Contrarreste La negatividad También ¿No? Que hay de por medio Y es tiempo Ya de hacer Este cambio evolutivo Y bueno Si te tiene muy Preocupado Lo de la pandemia Al parecer Para septiembre Van a haber Dos vacunas Este Ya Para su distribución Parece ser Que es la de AstraZeneca Y la Universidad De Oxford Esta es Inglaterra Y hay una También De Rusia Y bueno También hay una De China Bueno De hecho Dos Pero Ahí sí que no sé Qué tan buena Sea la calidad Y bueno Hay esperanzas De que esto Ya vaya Finalizando Esto A mí a veces Me enoja Un poquito Cuando la gente Pasa noticias Con tal De estar En el escenario Y vierte Toda la negatividad Dice No Esto Va a ser Para tres Años Mínimo Y la humanidad Ya se tiene que Acostumbrar A vivir Con esta Pandemia Etcétera Este Yo prefiero Irme más Por las noticias Positivas Obviamente ¿No? Entonces Bueno Ese es un ejemplo ¿No? Cómo repercute Esa energía La positiva Y la negativa Muy bien Te hace una Muy bella semana Quiero agradecer A cada uno De ustedes Que se mantiene Suscrito Que se suscribe O que se va a Suscribir Al canal A quienes comparten Estos videos Los hago Con muchísimo amor Y Trato de ser Lo más breve Posible Porque tengo Problemas Con mi computadora Con internet Entonces De aquí A que termine De editar Los videos Se me va Prácticamente Un día Entonces Bueno Por eso Trato de ser Lo más conciso Posible Pero Es Con todo el amor Del mundo Y te deseo Una muy bella semana Disfrútenla Porque Es una semana En la que se van a Dar muchas bendiciones Se van a manifestar Cosas positivas Muy bien Hasta la próxima ocasión Con mucho amor Namasté Cosas positivas 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 ¡Gracias! ¡Gracias!